Virgilio Terrero, Puerto Real, de 33 años, residente en la calle 5 del sector San Martín, se encuentra recibiendo atenciones médicas a causa de herida cortante por arma blanca en región medial de brazo izquierdo, según diagnóstico médico. Mientras que la otra persona que resultó herida es Juan Gabriel Cepeda, de 38 años, residente en la calle 8 del referido sector. De acuerdo al informe policial, ambas personas recibieron las heridas en momento que se disponían de desapartar a varias personas que sostenían una riña dentro de un centro de bebidas alcohólicas. Puerto Real fue trasladado al Hospital Profesor Juan Bosch de la Ciudad de La Vega por su delicado estado de salud, mientras que Cepeda fue curado y despachado de un centro clínico de aquí. El hecho está siendo debidamente investigado por la Policía Nacional. ENTN, Robinson Polanco ENTN, Robinson Polanco